O en cualquier parte, todos están disfrutando del Telón, televisión y radio en tu bolsillo. La aplicación chilena más exitosa está de vuelta con su versión 2.0. Descárgala gratis para tu smartphone en App Store y Google Play, o visítanos en www.eltelón.com. ¡Ve, campo! Fin de Espacio Publicitario Con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina Despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena Contacto al 672-24-1430 Ventas arroba.market.cl Y Agencia de Seguros Anders Corredor de Seguros Liberty, Rial y Mafre Bilbao 930B, Local 1 Fono 672-2350-10 Coyhaique Presentan Noticias 45 El punto informativo que crea opinión Con la conducción de Hugo Araya Leiva ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas Acaba de finalizar la audiencia de control de detención efectuada en el Tribunal de Garantía de Puerto Aysén Donde el juez titular determinó dejar en prisión preventiva a tres sujetos Imputados por el delito de robo con homicidio del taxista Manuel Mañao Leiva Un hecho ocurrido el día domingo en la noche en un sector aledaño al puente Presidente Ibañez de la ciudad de Porteña Anoche se realizó la detención de estas personas El fiscal jefe de Puerto Aysén, Néstor Gómez Nos contó más antecedentes de lo que fue este procedimiento Y obviamente estamos a la espera de material de audio Que nos permita por supuesto dar a conocer las reacciones, las opiniones Luego de la decisión del Tribunal de Garantía de Puerto Aysén De dejar en prisión preventiva Digo a quienes serían los responsables de este delito Vamos a escuchar a Néstor Gómez Cuando nos informaba en horas de esta mañana Respecto a la detención de estas personas Bueno, acá hay un trabajo conjunto de la Fiscalía de Puerto Aysén El fiscal subrogante de Don Béscarat Y la brigada de mitigación que hice Desde el primer momento desarrollaron diligencias en orden a esclarecer este hecho Arrojando buenos resultados el día de ayer En primer lugar la detención de uno de los imputados Y posteriormente la detención de los ocho dos Entonces también tuvo alguna participación Y colaboró también en la sección de investigaciones politicas de Garantía Bien, pues ahí teníamos a Néstor Gómez El fiscal jefe de Puerto Aysén Dando cuenta de esta diligencia Ya se formalizó entonces a estos tres sujetos Desconocemos identidad y edad Así que en el transcurso de la tarde O más bien en el espacio de la tarde En punto de vista que hoy estará Fundamentalmente basado en música Igual vamos a dejar el material informativo Correspondiente para poder informarles a ustedes Respecto a este tema Vamos ahora por supuesto A repasar lo que fue ayer La confirmación de un nuevo caso letal de antivirus En la región de Aysén Una muchacha de 23 años Que se habría contagiado en Villa Maniguales Falleció tras ser derivada a la clínica Las Condes En la capital del país La Seremia de Salud Alejandra Valde Benito Confirmó entonces que se trata del segundo caso En lo que ha ocurrido este año Efectivamente se confirmó Confirmó la presencia del virus ANTA En esta mujer de 24 años Proveniente de Maniguales Y es importante recordar que es el segundo caso En este año El joven anterior era de Puerto Sidney Cuya fuente no se pudo determinar Y era un joven que desarrollaba tareas y faenas habituales En esa localidad Es importante informar a la comunidad A la ciudadanía A la región de Aysén Que para prevenir este virus el ANTA Antes de ingresar a una casa A un lugar cerrado por mucho tiempo Se debe ventilar mínimo 30 minutos Revisar si hay rastros de roedores Y luego asear con una solución de cloro En general otras medidas Son mantener el pasto corto Para evitar que se cobijen estos roedores Disponer basuras en bolsas bien cerradas Y en lugares apartados de la casa Mantener el aseo del hogar Y proteger alimentos obviamente En receptáculos herméticos No obstante Insisto en recordar Que estas medidas son absolutamente permanentes Durante todo el año Por lo tanto el llamado a la comunidad A la ciudadanía Es insisto A no bajar la guardia Bien pues Daniela Delgado Alderete Es la muchacha de 23 años Que falleció a consecuencia de virus ANTA En la capital del país Y seguimos con el caso taxista Porque Manuel Mañao Huentén El padre de este chofer Asesinado en Puerto Aysén Vino desde Comodoro Rivadavia Para estar presente en el funeral De su hijo Y se refirió Precisamente A lo que está sintiendo Como padre De haber perdido De esta manera tan trágica A su hijo Escuchemos a Manuel Mañao Huentén Papá del taxista Abatido A pesar que no se crió Con el padre Pero Se crió con los abuelos Igual Mis padres Tanto los abuelos Por parte de la mamá De él Y bueno Y los abuelos Igual Le Fueron Un camino De derecho Como persona Y eso le sirvió Bastante Ya que No se crió Con el padre Pero Gracias a Dios Fue un Digamos Un ciudadano Importante En el pueblo Un buen amigo También Para sus amigos Yo los veía Siempre me presentaba Amigos Buenos amigos Y bueno Que más puedo decir Lamentable la pérdida Para mí Sobre todo Como padre Bueno Manuel Mañao Hizo estas declaraciones Antes de conocer La detención De estos tres sujetos Que han sido formalizados Por el homicidio De su hijo Por lo tanto Naturalmente Su pedido De justicia Para con Su hijo Era evidente Esto fue lo que dijo Respecto a lo que esperaba De la justicia En torno al asesinato De su hijo Se podría decir Que Estar triunfando En la delincuencia Por todos lados Entonces eso Este No sé Poner mano dura Yo creo Con estas personas Que le hacen Tanto Tanto daño A personas Que son buenas personas Y que no andan Metido en nada malo Y bueno Y le quitan la vida Por nada Por un Por un cigarro A veces Por un No sé Por unas monedas Entonces Lo único que puedo Atinar a decir En este minuto Justicia nomás Porque sé Que ojalá Que se descubra En los mensuales Uff Es terrible No se lo deseo A nadie Porque Él Como te decía Yo Un buen ciudadano Eso No sé Nadie se merece Esa muerte Bien Bien pues Y a propósito De la muerte De Manuel Mañao Leiva El hijo De Manuel Mañao Buentena Quien escuchábamos Sus colegas Sus conocidos Sus amigos Han realizado Manifestaciones Exigiendo justicia También Obviamente Se enteraron De la detención De estas Y naturalmente Ha mitigado Esto un poco De quienes Perdieron a un amigo A un ser querido Vamos a escuchar A Rosa Flores Una de las protagonistas De las manifestaciones Que se organizaron Exigiendo justicia Para Manuel Mañao Leiva Ver a todos Sus compañeros De trabajo Mucha gente Las velas Prendidas Donde fue Que lo asesinaron Te digo Muy triste Pero Yo creo que Esta lucha Hay que seguir Decirle a la gente Nuevamente El llamado Que hemos hecho Con Jimena Y con toda la gente De seguir Esta marcha O sea Digamos Parar y ver A la medida Que se vayan saliendo Las cosas Si hay resultados Y si no Seguir las marchas Porque aquí Ya está bueno De que no haya Justicia Aquí Manuel Tiene que tener La justicia Resuelta Para encontrar A los asesinos De él Ahora Importante Es que esto Es como el comienzo O sea La idea Es seguir Con esto La idea Es seguir Pues lo conversamos Con la Jimena Y seguir Porque No puede quedar así Porque si lo dejamos La gente después Se olvida Bueno Y Sergio Contreras Un ex colega También del Taxista Asesinado Se refirió A lo emocionante Que ha sido El espaldo Ciudadano Frente a este Crimen De su amigo La verdad Todavía me duele Estoy Todavía Conmocionado De llegar A este lugar Donde fue Brutalmente Asesinado Un amigo Un colega Un padre De familia Un hermano Espero 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 que esto Sirva A toda la gente A tomar Un poco De conciencia De que Realmente Necesitamos Un poco Más De unión Y No voy a reiterar Las críticas Que hay Afectó La vez anterior A la policía Porque sé Que están Trabajando Pero sí A tomar Un poco Más De conciencia Queremos Para nuestros hijos Porque esto Es una preocupación Para ellos Queremos Un libre Transitar Por nuestras Comunas Y esto Simboliza Lo que la gente De Aysén Está Esperando Que Vivamos En un mundo O en una comuna Libre De maldad Libre De atropellos Libre De Todo Lo atroz Que En este momento Hemos estado pasando El asesinato De nuestro amigo Ha conmovido Y yo creo que ha llegado Al corazón De todo Aysén Así es Mucha razón Tiene Sergio Contreras Este hecho Ha generado Sin duda Una amplia reacción Ciudadana Por lo trágico Por la forma En que él Fue asesinado Y vamos a cambiar De tema Porque una nueva Directora Tiene la Corporación Cultural Municipal Ella es Carolina Rojas Flores Quien fue Directora de Cultura En algún momento En el anterior Gobierno De la Presidenta Ahora Michelle Luego Fue directiva De la Universidad De la Universidad Ha sido reclutada Por la Municipalidad Para dirigir El Centro Cultural Y la Corporación Cultural Municipal Ayer fueron presentados Los talleres Que se van a impartir Durante este año Vamos a escuchar A Alejandro Huala El alcalde De Coyhaique En torno A esta Nueva forma De enfrentar El tema cultural Desde el municipio Van a ser abiertos A la comunidad Se va a pagar También por parte De quienes tomen Estos talleres Y cursos Un monto Bastante básico Esta instancia Es algo Que no se había realizado En ningún ámbito En el tema cultural Estos talleres Van desde Astronomía Literatura Dibujo Distintas áreas De la cultura De tal manera Que vamos Haciendo formación Participación Con también Talleristas Que son especializados En cada uno De los temas Nuestra intención Es que aquí En este espacio Circule mucha gente Todos los días Que venga A aprender A formarse De tal manera De poder tener En un futuro Cercano Cierto A mejores expositores Mejores cultores A personas Que vayan Cada día Ampliando su conocimiento En distintos ámbitos Este es parte Del plan de trabajo Que nos presentó También nuestra Directora ejecutiva De la corporación Al directorio De esta corporación Cultural Y en conjunto Tomamos la decisión De llevar adelante Estas iniciativas Así es que Contento por Partir ya Con estos talleres Y desearles El mayor de los éxitos Y por supuesto Y por supuesto El interés De la gente También en participar En estos talleres Bueno Carolina Cristina Roja Flores La nueva directora De la corporación Cultural Se refiere Bien Esta nueva forma De relacionar Al centro cultural De Coyhaique Con la comunidad Celebrar La apertura De la primera Temporada De talleres y cursos De la corporación Cultural municipal De Coyhaique Abierto a la comunidad Efectivamente Tienen un costo Pero es un costo Que es posible De pagar Que incorpora Incluso los materiales De muchos de los talleres Vamos a tener Talleres de astronomía De ciencias de la tierra De telar De pintura De dibujo De flamenco De tango De teatro De fotografía Estos talleres Inician el 9 de abril La mayoría De ellos Durará 32 semanas Y terminarán La segunda semana De diciembre Y que esto sea El inicio De una temporada Que viene Para quedarse Y que podamos Todos los años Celebrar la apertura De nuevos talleres Con nuevas disciplinas Bien pues Y vamos ahora A conocer también A dos de las Encargadas De los talleres Primero Escucharemos a Cristina Gutiérrez Que es licenciada En arte Y tendrá su cargo Obviamente Los talleres Vinculados A esa disciplina Soy licenciada En artes Y este año Comenzamos Con esta hermosa Propuesta Yo me voy a dedicar A hacer los talleres De pintura Que son en dos modalidades Tenemos la La buena aventura De que podemos dar El taller Y también Un tallerte Para estudiantes Que vamos a dejar A toda la comunidad Invitada Para que participe De estos 18 Hermosos talleres Que se están formando Este año Y esperamos Como decía La directora Que sea de gran Larga data Que pueda seguir Funcionando Los siguientes años Y otra de las Encargadas De realizar Los talleres Es Michelle Lezana Ella es también Licenciada En literatura Y tendrá cargo Obviamente Los talleres Vinculados Con esa disciplina Por lo tanto En estos talleres Los cuales tienen Modalidades Para público General Y estudiante Abarcar las necesidades De desarrollo De la comunidad En sus áreas Orales Como escritas Para así Apoyar el desarrollo De los talleres Como de la comunidad Universitaria Y profesional De nuestra región Y también Se busca Abarcar Parte de la literatura Regional Haciendo un mapeado De toda la producción Literaria A través De uno De nuestros talleres Y también El área De cómic Y novela Gráfica Lo cual es también Muy atractivo Para los estudiantes De nuestra región Espero que con estos talleres También se pueda No solamente Fomentar La lectura El desarrollo De estas habilidades Y también El interés Somos una región Con muchas historias Que contar Así que invito A toda la comunidad De Coyhaique A integrarse Y participar De todo lo que Tenemos que ofrecer En la corporación Estamos presentando Noticias 45 Con el auspicio De proveedores Integrales Para la oficina Punto Market Limitada Despacho 1-6-7-2-23-50-10 Coyhaique Bien Retomamos Las noticias Para contarles Que ayer se desarrolló En la biblioteca Regional de Coyhaique Un taller Sobre biomasa Y producción De leña Organizado Por la corporación Nacional Forestal Y que contó Con la participación De autoridades De gobierno Precisamente El gobernador De Coyhaique Pablo Galilea Fue quien Abrió esta actividad Y la posibilidad De hacer de este rubro Productivo Y que mejore La calidad De quienes se dedican A la producción Y comercialización De leña El gobierno El presidente Quiere Que recuperemos Nuestra economía Que nuestra economía Pasa Que actividades Tan importantes Como El sector Forestal En el sector Pueda Tener El auge Que todos quisieran El tema De la biomasa Hoy día Que existen Empresarios Interesados En invertir En aumentarle valor Y la profesional De CONAF Marcela Piñones También destacó La participación El interés Que están mostrando Los productores De leña Por este tema Lo que permite Obviamente Avanzar Hacia Una idea Que no es descabellada Y que es Generar O gestar Asociatividad O cooperativas Entre quienes Se dedican A este rubro Esta participación Se produce Principalmente Por todo este trabajo Que hemos llevado Realizando Como Los conversatorios Los productores Nos dijeron Que era importante Tener esta Capacitación De asociatividad Así que Más que nada Nosotros Nos alegramos Y vamos a seguir Trabajando A través de Todo La información Que ellos nos entregaron En la lluvia de ideas Y uno de los Expositores De esta actividad Fue Cristian Pérez Quien destacó Obviamente La inminente Posibilidad De que a través De cooperativas Se puedan organizar Los productores El foco Se orienta Básicamente A ver A conocer La asociatividad Y dentro La asociatividad Un tipo especial La asociatividad Que esté ligado Con lo que es La economía social Y con el modelo De empresa O negocio Y esa característica Viene siendo En la cooperativa Bien pues Y reacciones También recogimos De esta actividad Sobre biomasa y leña Uno de ellos Arturo Antrillao Que es un productor Se refiere A la importancia De asociarse Para mejorar Las condiciones De trabajo Es que a uno Le interesa eso Porque uno quiere Unirse como productor Quiere postular A nuevas instancias Que uno Como persona unitaria No puede Porque para La licitación pública Hay que contar Por ejemplo Con mil metros de leña Y para un productor Que es fuera De la comuna De Coyhaique Es muy difícil Trasladar mil metros de leña En cambio Si existe una cooperativa Puede haber un terreno Donde se puede acanchar Y cumplir con las expectativas De los solicitados Y finalmente Jacqueline Flores También una de las asistentes A esta actividad Entregó su opinión Su parecer Respecto A las oportunidades Que se abren En el cooperativismo Me acuerdo Que ahí ganar Dos productores Y de que estén Todos los organismos Públicos Involucrados Y ojalá Se vea el compromiso En la acción Más que en el discurso Bien Y de esta noticia Vamos a pasar A una reciente visita Realizada por el alcalde De Ruy Ibáñez A la de nuevo gobernador De la provincia general Pablo Durán Iban En Chile Chico Esto fue Como comentó El jefe comunal Respecto La primera cita Con la máxima autoridad Del ejecutivo En la provincia Lo fuimos a saludar A entregarle Nuestros deseos Ciertos De que su gestión Sea próspera Sea También fructífera Para nuestra comuna Tuvimos la posibilidad También de abordar Algunos temas Más contingentes De decir en que está Él recuerda muy bien En que estaban Los principales temas De cada localidad De la comuna Por lo tanto Yo creo que Nos va a costar Muy poco Seguir avanzando En los temas Que realmente Nos preocupan Y tenemos Mucha fe También de que Su gestión Va a ayudar mucho A que nuestra comuna Siga avanzando Bueno De hecho El propio alcalde Marcelo Santana Dijo que próximamente Está agendada De una visita Del gobernador Pedro Durán A Puerto Ingeniero Ibáñez Ocasión en la que Espera obviamente Convocaciones De la comuna Que se reúnan Con la máxima La otra semana Entiendo que Vamos a estar Con él por acá Vamos Queremos hacer Una reunión Con las principales Organizaciones Tomar los principales Temas que puedan Ser resortes Cierto Del gobernador O de otras Instituciones públicas Que él coordina Recordemos que Los gobernadores Coordinan La acción Pública En el territorio Y como no El nuevo gobernador De la provincia General Carrera Pedro Durán Ibáñez También agradeció La visita realizada Por el alcalde Y comprometió La gestión Del gobierno Para apoyar En todo lo que sea Posible Para generar Más desarrollo Y progreso En la comuna De Ruibáñez Bueno Muy positiva La reunión La jornada Siempre un agrado Poder Marcelo Responde Los temas De contingencia En el desarrollo Del territorio Sin duda Para mí Asumiendo Y representando El presidente Sebastián Piñera En nuestro territorio Provincial Es un deber Inmediato Poder coordinarme Con nuestros alcaldes En este caso Con Marcelo Hemos podido Revisar Rápidamente Los temas Más sensibles Que la comuna de Río Bañez Tiene Hoy día Sobre la carpeta Y empezar A delinear Las gestiones Que son tendientes A destrabar Ciertas situaciones Complejas Y que vienen De parte De la gobernación Provincial Yo estoy 100% disponible Como lo hicimos En la gestión Pasada 100% dispuesto A poder ser Un actor Relevante A la hora De resolver Aquellas temáticas Que son De mi injerencia Y en donde puedo Tener un aporte Sencillo Humilde Pero proactivo En función Del desarrollo De la comuna de Río Bañez Bien Pues reuniones Protocolares Que por estos días Todas las autoridades Recientemente instaladas Efectúan Escuchábamos al gobernador De la provincia General Carrera Tras reunirse Con el alcalde De Río Bañez Y vamos a escuchar Ahora Ya nos ha llegado El material De audio Al fiscal jefe De Puerto Aysén El abogado Néstor Gómez Quien enfrentó Obviamente A los medios De la situación Y les informó Respecto a la Prisión preventiva Decretada por el juez De garantía De Puerto Aysén En contra de tres imputados Por el asesinato Del taxista Manuel Mañao Leiva Escuchemos lo que dijo Al respecto Una vez finalizada La audiencia El fiscal Néstor Gómez Muy buenas tardes Fiscal Quisiéramos conocer Algunos antecedentes Respecto de las formalizaciones De la dictadura Hoy día Sí Hemos formalizado El día de hoy Por el delito de robo Con homicidio De un diputado Quien es el Cierto Mar Un taxi En el que Desarrollaba Su labor Y se mandaron Cerca de la costa En el revista En donde Le efectuaron Dos disparos Que decidieron Le causar la muerte Suscayéndole Su billetera Con sus documentos Y dinero en efectivo Hemos calificado El piecho Como un rumbo Con homicidio Imputado a los tres Por igual Como autores Ejecutores Y con lo cual Arriesgan ellos Una pena De 20 años Un día A ver si no De los tres ¿Cuál es la situación Procesal actual De ellos Fueron derivados Al complejo Penitenciario? Exactamente La data Con lo cual Estimamos Que no van a Salir de libertad En el corto plazo Incluso más allá De la investigación Que nos Hace Lo que Exo presente Que en el evento Que se ocurriera Es que Antes de Otracarles Cualquier tipo De beneficio Se discutiera La cuestión En esta causa A lo que El tribunal Accedió Correcto ¿Qué elementos Fueron relevantes Fiscal para Aclarar Este caso Y poder Formalizar El tribunal Bueno Quiero destacar El trabajo Coordinado Entre la fiscalía Y la policía De investigaciones Especialmente La brigada De suicidio Y la Bikin De la Ciudad de Puerto Hicín Que desde el primer Minuto Desarrollaron Dirigentes Que pudieron Dar Con la Ubicación De los responsables Tanto Con el En el ambiente Detestivos Como revisión De las cámaras De seguridad De nuestra ciudad Lo que hizo Que se pudiera Dar En el corto Plazo Con los autores De 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 ¿Usted tiene A mano Las Identidades De los Imputados Y sus Edades? Los nombres Son Claudio Andrés Cortález Avendaño Nelson Ruiz Ruiz Y César Chihuay Mancilla Las edades No las tengo Manos En este momento Perfecto Es decir En resumen Ellos fueron derivados A la cárcel Y ya el caso Está aclarado E incluso Hay uno De los Individuos Que confesó Su participación En los hechos Efectivamente El imputado Claudio González Avendaño En una declaración Prestada Ante el fiscal Subrogante Eduardo Escaro Que nos lideró Desde el principio Esta investigación Señaló Ser el Autor De los disparos Que en definitiva Le causaron la muerte A la víctima Bien Bien Pues Noticia Fresca Recién No más Llegada A nuestro departamento De prensa Con la voz Del fiscal Jefe de Puerto Aysén Néstor Gómez Dando cuenta Entonces Que está Detenido En prisión Preventiva El autor Confeso Del homicidio Del taxista Manuel Mañao Leiva Un hecho De sangre Ocurrido El día Domingo En la noche En la ciudad De Puerto Aysén Y él Junto a sus cómplices También entonces Con esta medida cautelar La más alta Que permite Nuestro sistema Procesal Chileno Los tres En prisión Preventiva Los tres Delincuentes Bastante Avesados Que tenían Prontuario Y que estaban Con beneficios Pero que Lamentablemente Cometieron Este terrible Hecho Matar A una Persona Bien pues Finalizamos Las noticias Como siempre Les agradecemos Hoy tenemos Queridos ciudadanos Y ciudadanas Punto de vista Así que a partir De las siete De la tarde Como cualquier día Me las arreglé Obviamente Para poder Conversar después Con el profesor De mi hijo Así que Vamos a las siete De la tarde Y hasta las veinte horas Con punto de vista Hoy a través de Radio Sol Austral Y de la cuarenta y cinco Y ahora despedimos Este informativo Que fue transmitido A través De Radio Cuarenta y cinco Sur De Radio Paraíso En el noventa punto nueve Y de Radio Sol Austral En el noventa y siete Punto siete Muchas gracias Que estén muy bien Con el auspicio de Noticias cuarenta y cinco El punto informativo Que crea opinión Con la conducción De Hugo Araya De Hugo Araya Leiva La región del general Carlos Ibañez del Campo Conocida como la región de Aysén Es una de las quince regiones En la que se encuentra Dividido Chile Limita al norte Con la región de los lagos Al este Con Argentina Al sur Con la región de Magallanes Y de la Antártica chilena Y al oeste Con el océano pacífico La región de Aysén Y algo más En conocer el sur En cuarenta y cinco segundos Esta fue Una presentación De Radio Cuarenta y cinco Ubicada en la Patagonia chilena La región de Aysén La región de Aysén Gracias.